Música Jajaja, huevo Así era, huey Mami Ahora, ahí arráncala Y la empujas que le suba la raíz También, nada más que si está más paradito, eh Va Ahí le damos Va, ahí me voy atrás No, ahí a un lado, huey, así ¿Quieres que la suba? Va Sí, huey Por abajo está bien fácil, huey ¿Por acá? Sí, subes la piedrita y ahí ya está de volada Sí, sí, sí Vamos, una Yo le voy dando tracción, huey Otro Otro Dos Tres Ahí está Ahí está Ahí súbete Le das y aguas con tus pies, huey Aguas con tus pies ahí Después te tienes que subir a las dos piedras, huey Y ya de ahí la subes, ¿ver? Ahí está, ahí está, vamos Ahí está Ahí está Ahí súbete a las piedras, huey Sí, sí Sí, sí Sí, carnal Una Dos Ahí está Ya la subimos así, huey Espérate, espérate Andale Bueno, una, dos y Tres Ve a ver Dale, dale Otra Otra Ya está Ahí está Aquí está la bolsita Ya está Ahí está Aquí está la bolsita Ítima 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 Ítima